Hola futuros compañeros del Valhara, bienvenidos un día más a mi canal, al canal de Rude Snorri y estamos en el desierto de Gaara, si, así como Naruto, en plan, vale, vamos a usar ahora mismo Gran Ojo, que tengo con Natu, si es que el juego me deja, a tomar por culo Vaya, se me había olvidado de que aquí habían los bichos de mierda estos Joder, que mal me va el juego, por dios Vamos a usar Max Repel, ¿dónde está? Aquí, perfecto, vale, una cosa menos Por aquí no está, Natu me estás estafando, tú no me vas a hacer nada, ¿verdad? Vale, perfecto Gran Ojo, es que es para allá Si me pongo aquí Si, es para allá, sí o sí Vale, perfecto, vamos para allá Técnicamente es por aquí hacia abajo, perfecto Vale, para abajo, ¿eh? Más revivir, ¿en serio? Te rev... Vale, perfecto, para arriba Bien Me ha llevado hasta aún más revivir, que no me servía para nada Es lo gracioso Voy a estar así todo el rato, o sea Cago en tu vida Cago en tu vida Cago en la hostia Joder, ¿en serio? Me tendré que venir por aquí arriba El viejo y todos estos, creo que ya no lo hemos cargado, ¿no? Juraría que sí Vale, está por aquí Vale, 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 vale Oh, shit Nope Por aquí no No me apetece, fíjate tú A ver si por aquí Tiene que haber aquí una bajada, a mí no me jodas Aquí, vale, perfecto Vamos Mierda Yo... Yo soy un... Yo soy un himno gigante y extraño Que anuncia la noche del alma Una aurora y estas páginas Son de ese himno Caencias en el aire dilatan en las sombras Tú eres tonto Joder, ahora creo que estoy peor de la garganta Estoy jodido, ¿eh? Hijo de mierda Muere Ah, vale Y sube de nivel Pues vale Ups Diría que mejor este que... Ups Hala Vuelve a tocarme Ay, no, 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 no Cabe la hostia Justamente me pasa eso Es que... Es que... Es que... He hecho una pequeña pausa para beber un poco de agua Porque... Madre mía Como estoy jodido No me jodas ¡Vamos! Vamos a seguir por aquí Ahora por aquí Está por aquí, ¿eh? Fossil Helix No hace nada No haces nada Vamos por aquí Bien, para acá Más para acá Nah, por aquí no Vale, es que me... Me guía a una cosa Y después tengo que hacer... Ay, es que tengo que coger la cosa Y después si eso Me ensueña otra cosa Joder, macho Qué mal estoy De la... Oh, está por aquí Fossil tapa Bien Vaya, hombre No detecta nada La mierda del ojo ¿Qué es esto? Ah Casa de Mojame Pero no me empape Creo que con estos dos Ya vale, ¿no? Así con... Sí Va por zonas Así que no sé Desierto de gara Pero es que... Si me voy por aquí Si me voy por ahí Puede que haga algo más O... No sé, no sé Vamos a intentar irnos Un poco para la derecha Si es que me dejan Esta mierda de juego Claro Si no me dejan Pues estamos jodidos ¿Sabes? Vamos a... ¿Cómo se baja por aquí? ¿Cómo se baja por aquí, negro? Vamos ¿Dónde hay coño? Tengo el ratón Está ahí No pasa nada Vámonos por aquí Joder, es que no sé Por dónde ir, cojones Me cago en Pero qué co... ¿Pero por dónde coño subió? ¿Yo? ¿Por aquí? No Por aquí tampoco The fuck Ah, bueno Puede que sea por aquí Sí Por aquí Vamos a irnos por aquí A ver si es por aquí Por dónde hay que ir Porque si no estoy ya más perdido Que... Estoy muy perdido No sé cómo coño irme Vamos No, ¿verdad? No caerá esa breva Como esto me lo hice En su momento Pues como que ahora Estoy un poco Realete Os dije que iba a hacer Un vídeo solo de esto No pensaba que iba a ser obligatorio Pero al final sí Al final sí que me han jodido Bueno, creo que con estos dos vale Así que vámonos a... Hostia, ¿dónde tenía? Coño, mierda de puta garganta A la isla Neptuno Vámonos Vámonos Estoy intentando Poner la voz Un poco más grave De la que tengo O intent... Y digo intentar Porque estoy intentando Para... A ver si así No se me nota tanto Y se me jode tanto Pero bueno A ver, ¿dónde era? ¿Qué tal Rude? Supongo que debe ganar una de mina Ya los vendedores de mi gimnasia Me gustaría que antes Concederte un combate de drogas A mi hijo rojo Con la reproducción de la Cueva Paleo Cueva Paleo Sí Por más de que allí Se encuentran varios fósiles De Pokémon prehistóricos En el laboratorio El pueblo Kena Vale, pueblo Kena Vamos al pueblo Kena Vamos al pueblo Kena Niza Valde Taló Pueblo Kena Los pueblos están en azul Por si no se ha habido cuenta Las ciudades en rojo Las... Bosques en... En verde Esas cositas A lo mejor tengo que quitarme algún objeto Un Pokémon mío Estas investigaciones al final Han dado sus frutos Gracias a los que ha pasado Tres A ver, a ver, a ver Cállate ya No me digas que has conseguido algún fósil Si me lo entregas Podrás vivir al Pokémon Pues es delito No, vale Voy a hacerme un hueco En los dos sitios Para... Para... A ver si por lo menos Pokémon Voy a quitar a este Por ahora Y a este también por ahora Coño Vámonos Vamos a revivir a los dos fósiles Espero que sea épico No, en plan Wow, es un fósile Que contenía esto Tómalo Pues no Sí, cállate El dos Bueno, no, el nueve Venga Uy, ocho nueve no Nueve Genial Este ADN Está intacto No me será nada difícil Revivir al Pokémon Instinto Llevar un tiempo Revivir al Pokémon Te llamaré cuando esté listo Ay la puta madre Que lo parió Ay la madre Que lo parió Vamos a ver si está No, van a encuestar Sobre todo porque no hay señal Una cosa Si no hay señal ¿Cómo coño me vas a llamar? ¿Cómo coño me vas a llamar? Si no hay señal en ninguna Me está vacilando Vamos a poner vuelo A Ciudad Polar Por ejemplo Vámonos por aquí No Coges a observar Joder Las cuatro rayas Madre mía ¿Cómo eres? ¿Eres tú? Si tienes interés En ganarme de decirlo Creo que puedo ayudarte Quiero que algunos líderes Que iban a visitar El archipiélago solar Quieres superar todas las islas Todo temprano Seguro que me lo has encontrado Alguno ¡Saludos! Con tu vida Bueno, pues nada Voy a esperar hasta que me llame El gilipollas ese Lo siento No puedo hacer otra cosa Así que nada Hasta ahora Hola Rude ¿Qué tal te va? Tengo buenas noticias Con respecto al ADN Que nos diste Hemos conseguido Que el Pokémon vuelva a la vida Podemos Puedes venir a recogerlo Cuando quieras Perfecto Ya lo tenemos He estado Haciendo un pequeño truquillo Que es Vuelo Hasta aquí Vuelo Así Continuamente Volando de un sitio Para otro Porque pasa Una hora Entre vuelo Y vuelo Y parece que funciona No sé por qué Pero funciona Así que nada Vamos a ver Qué fósil Tenemos Vamos para allá Give me a fósil Rudex Hemos conseguido Revivir al Pokémon A partir del ADN Que nos diste ¿Qué está tu nuevo Pokémon? Tirtouga ¿Quieres ponerle un mote a Tirtouga? No Vamos a ver Que Ah Tirtouga Mola Agua roca No está mal Tiene un Tiene varias cosas Tiene varias cositas Sí, sí Y es de tip Y es Con nivel 20 Ah, nivel 20 Mola Sí Cállate Por favor Déjame hablar Sí Fósil Helix Que no sé si será No sé si será Si será ¿Cómo se llama? ¿Qué gilipollas es este? El Aerodáctil O Kabuto Genial Este ADN Está intacto No 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 Cállate Cállate Y a seguir haciendo lo mismo Así que nada Hasta ahora Perfecto Ya tenemos todo Me he ido de una punta a otra y todo A ver Un momento Voy a mirar una cosa A ver Son las 7 y 11 Vamos a mirar ¿Qué pasa si voy de una punta a otra? 7 y 11 Puede que ha pasado milenium Macho Las 8 y 18 O sea Una hora Perfecto Venga Vamos a hablar con este hombre Uy Conseguido revivar Madre de que sí Cállate Ya Omanite Un omanite Eh, no Quiero omanite Perfecto Eh, sí Eh Sí, sí Ahí tenemos a omanite Bien Mierda Ahora tendríamos que ir al Hostia A cueva Hostia, ¿cómo se llama? Cueva Moonlight no Cueva Ardiente tampoco Cueva Rocosa Tampoco me suena Flácalor no Fláviento tampoco Cueva Ardanna no Joder ¿Dónde era? Tío, un poco Un poquito Perdido Tío O extravío Bueno, vamos a Vamos a ir a Sí que soy retrasado Tengo un problema Gordo Ah, Cuapaleo Era en Cuapaleo Cuapaleo Vamos a Cuapaleo Joder Cómo tengo la puta voz Coño Me encanta porque En este Bueno Es verdad que tengo que ponerme el Mac Repel Han pasado Años Que lo que Lo que me va a hacer gracia Es que voy a poner una Una canción En plan Guiño Al Al juego Bueno, al juego no A Oh, shit Estoy completando una ¿Por qué quieres? Debe ser un trabajo muy duro No te creas, ¿eh? Tampoco es que Tampoco es que me la estoy currando mucho Muere Muere Eh, muere Hijo puta Menos mal que no he muerto De una hostia Que te apuestas a que este También se autoimbola No te autodestruyas, ¿eh, maricón? Te reviento la cabeza Ven aquí Vale, perfecto Uno menos Que eso Que voy a poner un guiño A la serie En plan La canción intro O el final O lo del Team Rocket Porque Poner canciones De todos los sitios A donde coño estoy yendo Como que mejor que no Buenas Eh, ¿dónde coño tengo que ir? Más para abajo Quitar el puto ratón En el medio Y por aquí no es Seguramente hay ahí algo Voy a ver qué hay O a lo mejor había algo ¡Ajajaja! Sabía que había algo Algo tan estúpido ahí No creo que hubiera sido Una tontería Hola, guapo Leo Estoy aquí Para repoblarte Mierda No tengo Ya estoy Ya estoy Voy a Ponerle Surf Voy a enseñarle Surf a algunos Por ejemplo A Ah, vale Que tengo que ir yo Sí Vale Sí Aquajet Por Aquajet A tomar por culo Sí Si me da igual Realmente No es que sea algo Importante Uy, mierda Olé Mírale Qué guapo Mírale Qué guapo Ni, 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 ni Supongo que le tengo Que traer a los Pokémon No a los fósiles ¿Verdad? Porque si no es una putada Eso ¿Dónde está? ¿Debería estar aquí? The fuck Aquí está Si consumas un Pokémon prehistórico En el nivel 5 menos Puedo realizar una repoblación En esta Ah 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 Más tarde Podrás capturar Todos los Pokémon De esta especie En estado salvaje En este mismo lugar Ese es nuestro objetivo Que algún día Conseguiremos Terminar la repoblación Me cago en tu vida En tu vida Me cago Gilipollas Los dos son machos De puta madre Pues nada Conseguir un Dito Me cago en su puta madre Tío Su puta madre Me cago Así De fácil Ah, vale Perfecto Pues Un momento Un momentillo Supuestamente Es en la ruta 20 Así que vamos a Hacer vuelo Vale, por aquí Creo que no es Vamos para atrás Ruta 20 Por aquí Vamos al pueblo luna Creo que no tengo Ningún repelente ¿No? Creo No estoy seguro La verdad Pero vamos para allá Quita, coño Por aquí no es Sí Comisario amando ¿Qué quieres tú ahora? Rudex Ahora eres de los miembros Más importantes De la escuadranita No lo olvides De momento no hay más Misiones para ti Nos vemos Totalmente Totalmente Ay Ay que hostia tienes Macho Totalmente importante Esa 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 información Si ya lo sé Si soy Sé que soy el más importante Me enviáis a todas Putas misiones Si son unos gilipollas Lo sabíais Lo sabéis Si No os contenéis En ellos ¿Y qué es win? Es que tengo el más Repel seguramente Vale Ya se me ha acabado El efecto repelente Nope Vamos a Buscar a ver Un dito Por aquí No Weepinbel no Un dito No Un dito Joven Tu puta madre Me dejó Uno menos Quiero un dito Quiero un dito Quiero un dito Unquito ¿Sabes? Nope Realmente ahora estoy haciendo Un poquito de Naruto Digo De relleno En el que Quiero por lo menos Llegar a 20 minutos Porque si no Esto va a ser un poco Coñazo de 18 minutos Y vais a decir Pero hijo de puta Cada vez grabas menos Cabronazo Te voy a poner Reventar la cabeza Y si Con 20 minutos Sería grabar Hasta menos Que antes Pero bueno Es lo que hay No quiero Hacer aquí Gilipolleces Varias Pero se estoy dando cuenta Que no me sale ni uno Pero ven aquí Dito de mierda Joder La virgen Quiero un dito Una cosa gelatinosa Rosa Que sirve Para follarse A todo el mundo Esa no es una cosa gelatinosa Que sirve Va a follarse a todo el mundo Ni siquiera Rosa Dame el putadito Flipante Un dito Un dito Que se transforma En todo bicho Un dito Que se folla Todo ser viviente Que quiere Ser Consecuente Sin condones El folla Sin contemplaciones Si Si Está aquí Toma 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 Si Y ya eres mío Eres mío puto Eres mío puto Eres mío No te Vamos Quédate ahí dentro Quédate ahí dentro Quédate ahí dentro Maldito puto Quédate ahí dentro No te muevas Bien Un dito Un dito Que se va a follar A todo el mundo Realmente no pesa No pesa nada Son 4 kilos Dito reorganiza La estructura De sus células Para adoptar la transforma Pero como intente Transformarse en algo Guiándose Mira Por datos Que tengan almacenados En la memoria Habrá detalles Que se escapen Ya Mira Solamente por la ruta 20 Y ya está A nivel 39 Evoluciona a Kipto Solo tiene transformación Dios Que stats Más básicos Madre mía Bueno Vamos a irnos a A ciudad Naos Donde está la guardería Y vamos a meter A Lomanite O a Lomanite Si Joder Que coño Vamos a sacar Lomanite Vamos a sacar a Caterpie Obviamente Pobrecillo ¿Dónde estás? Caterpie Wither 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 Y ya está Dice Hijo de puta Sácame de aquí Vamos a meter Por ejemplo A Joder Que ojos Tío Que bonito es Coño Ah sí Es verdad El Fossil Elix Ahí se me había olvidado Por completo Tú Bienvenido a nuestra guardería Pinchito Ha subido 37 niveles Desde que lo dejaste Voy a devolverte a tu Pokémon Si así lo deseas Si devolveme al Pinchito Ahora está en nivel 41 Dios 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 Si Tío 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 Vale Me encargaré de Tío 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 Le suda los cojones A pelo o a pluma Le da igual Él se lo folla Eh no Quiero que me pongas a un Ditto Hola bienvenido a nuestra guardería Yo puedo cuidar todo uno de estos Pokémon Ah que la anciana Vale 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 Me hubiera de Ditto por un tiempo A follar Os vais a poner a follar como conejos Tú Y tú A follar A follar A follar Y lo vamos a dejar por aquí Siento que esto no sea gran especialidad Solo hemos cogido dos putos fósiles Tampoco es que seamos aquí como Oh Dios mío Que cosa Y poco más O sea Que hora es Hmm Podría hacer algo mientras Voy a Voy a enseñaros Emma os voy a enseñar Como se hace una cosita que quiero hacer En este rato Pues por lo menos Pues por hacer algo ¿No? Por También ahora Espera ¿Qué hora es? Las nueve Joder Diez Diez Once Bueno voy a venirme aquí Espero que no Que no me joda Porque puede que ya la haya jodido ¿Eh? No 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 La jodo La jodo La voy a joder Ya está Se ha ido a la mierda Se fue a la mierda Corre 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 No 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 verdad No va a caer No Ya son y cinco Es que tengo Supuestamente me han dicho Que tengo que estar Aquí O sea No tengo que Ver un portal No Tengo que quedarme Aquí Así que no sé Ya veré La Supongo que Haré lo de Quedarme aquí Es que no sé Tío Es que es muy raro Me quedaré aquí La próxima vez Y a ver qué pasa Así que nada más Espero que os haya disfrutado muchísimo Recordad que Un fuerte abrazo Y hasta el siguiente capítulo Adiós